¡Solera, solera, solera, solera! Pues buenas tardes. Hoy en nuestro programa Entre Máscaras, dedicado al Carnaval, vamos a comenzar con la cabecera de lo que será nuestra temática en el Carnaval 2016. ¡Adentro! Pues esperamos que os haya gustado esa cabecera y me encuentro hoy muy bien acompañada con Álvaro El Pava. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Bueno, te hemos querido invitar a este programa porque creo que tu cara y tu personaje es muy importante en el Carnaval Bollollero. Por lo tanto, la primera pregunta que yo te quiero plantear, y creo que es la más importante y la que le estoy haciendo a todos los carnavaleros, es ¿qué es para ti el Carnaval? Para mí el Carnaval es una fiesta de las más importantes, de las más arraigadas que yo tengo. Yo la he vivido siempre en mi casa desde chico, con mis padres, mis hermanos, todos y mis tíos. Y para mí es la mejor fiesta que tiene el pueblo. Bueno, y como cuartetero, ¿cuántos años llevas dedicándote? Como cuartetero llevo ya ocho años. Siete años consecutivos. El año pasado no pudimos salir por diferentes motivos y este año volvemos otra vez. Bueno, ¿y cómo se lleva ese año que no puede salir? Fatal, fatal. No quiere ver nada, no te quiere ver a ningún lado y cuando llega el tiempo del Carnaval te mueren los gusanillos por dentro porque tiene ganas. Pero el año pasado no pudo ser por circunstancias, pero este año ya volvemos otra vez. ¿Y ya lleváis todo el año pensando en lo que va a hacer? Todo el año ya, todo el año ya. ¿Y esos ensayos, Álvaro, cómo se plantea? Los ensayos bien. Bien y no, opina bien. Bien, muchos enfados, muchos cabreos, muchas voces, pero bien porque al final se ve el trabajo realizado y se ve que al final sale lo que queremos quejarga. Y todo muy bien, la verdad que todo muy bien. ¿Y el cuarteto que más, digamos, que te ha marcado? Hombre, a mí el que más me ha marcado, el que más me ha marcado fue el cambio que yo hice de un cuarteto normal a un cuarteto rimado, que fue el famoso que es Aliar Pinto, Pérez y Vaca. Ese fue el cambio que yo quería hacer al cuarteto porque me gustaba más el tema de ir más rimado y me gustó por eso porque dio un golpe ahí que fue rimado y que le gustó mucho a la gente porque era personaje de Boyullo, El Pinto, como cada vez que terminaba cantaba, Pérez y Vaca. Y ese fue un año muy bueno. Como disfraz y puesta en escena y eso me quedo mejor con el de Las Meninas, pero con el cuarteto del Pinto y eso es por el impacto que dio. ¿Y es muy difícil hacer esa rima? ¿Conseguir que todo ese campo semántico vaya rimado? Hombre, es más complicado que una cosa que no va rimado porque tiene que buscar los chistes que vaya rimado. Entonces es muchísimo más complicado, es mucho más quebrero de cabeza que otro que no es rimado. Pero bueno, es darle más vuelta a la cabeza. ¿Y cuánto tiempo puedes dedicarte más o menos a hacer un cuarteto? ¿A hacer un cuarteto? Sí. ¿A componerlo, a pensarlo, a rimarlo? Pues pensando, me llevo pensando prácticamente desde antes de verano. Desde antes de verano ya voy yo cogiendo ideas y ya una vez que pase feria, nosotros siempre nos reunimos cuando pase feria. A finales de septiembre, principios de octubre. Ya me presento yo con mis compañeros, digo mira, mis ideas son... Yo normalmente siempre llevo cuatro o cinco. Cuatro o cinco ideas de cuarteto. Y ya entre todos elegimos la que mejor nos gusta a todos. Y una vez, a partir de ahí, pues imagínate, pues de octubre hasta diciembre, postulado, escribiendo y sacando cosas. Para que todo salga bien. Ahí está. Bueno, ¿quiénes son los componentes este año, Álvaro? Este año es el Toto, el Toto, el Tate. Todo con T. Y el Ale. Los cuatro. Somos cuatro. ¿Y lleváis algún extra? Sí, extra llevamos más que componentes. Extra llevamos cuatro. Bueno, ¿nos puede adelantar un poco la idea? La idea no, yo si quiere te digo el nombre. Alguna pista o el nombre. Yo si quiere te digo el nombre. Ahí es lo único que puedo... O sea, por lo menos no va a decir el nombre. El nombre te lo puede decir. Venga. Porque nosotros nunca dijimos nada de lo que vamos, nosotros dijimos nombre y ustedes ya... Pensamos, nosotros ya pensamos. Y se me ocurrió cosas, estuvimos metiendo cosas nuevas. Y hasta el último momento estoy metiendo cosas nuevas. Y esta gente me van a matar entre todos, pero bueno. Pero bueno, eso es bueno. Esa es la más reciente, esas son las cosas mejor, ¿no? Bueno, ¿habéis recibido ayuda por otras personas este año? Por ejemplo, el Chachi o... No, no. Ayuda no, no. Bueno, ayuda sí la música, que es la que siempre nos hace, que nos hace el Luis Mir Panemera. Pero por lo demás, no. Por lo demás lo hacemos nosotros. Bueno, y te ofrecería como voluntario a ayudar a esos jóvenes que a lo mejor quieran hacer un cuarteto y no sé si... Pues yo estoy harto de decirlo, yo estoy harto de decirlo en todas... Cada vez que salgo que a mí no me importa. De hecho, no es que me importe, que si quieren que me llamen, que yo colabore. Mientras que haya más cuartetos, mejor. Y ese cuarteto de este año, ¿la idea fue tuya? Sí. ¿O entre colectivos? No, no, mía, mía, mía. Bueno, piensa, Álvaro, que los recortes que se están dando en el carnaval este año, ¿va a afectar negativamente al carnaval? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque esos recortes no llevan sentido ninguno para mí. Y creo que se va a notar mucho y mucho se va a notar, ¿eh? Porque esos recortes, además que no tienen sentido. Eso de quitar el sonido, de quitar esto, de quitar lo otro, y encima nos quita las agrupaciones. Ya no es el dinero que nos haya quitado las agrupaciones, porque a mí 100 euros ni me arregla el carnaval, ni me va a arruinar el carnaval. Pero que no, que no, que no. Esto no lleva a un buen futuro así, porque cada año es menos, es menos, es menos, es menos. Y así no... ¿Y las agrupaciones terminarán alcanzándose algún momento e ir hasta aquí? Yo creo... ¿En forma de reivindicación? Hombre, espero que llegue. Yo me he reivindicado este año, porque tú lo sabes, además. Sí, sí, este año... El tío de los pocos. Y Luis mí, Luis mí. Y Luis mí. Pero que llegará un momento que esto ya no es por el dinero, porque a nosotros las agrupaciones no... A mí en los 600, 500, a mí no me solucionan el carnaval. Pero que sí necesitamos una ayuda que nos hace falta. Bueno, ¿crees que, por ejemplo, el escenario que tenemos está condicionado al carnaval? No, para mí no. Bueno, al carnaval y a todos. No, para mí no. Es muy necesario el teatro, ¿verdad? Sí. Bueno, teatro, llamémosle teatro o llámale algo. Escenario. Pero casa de cultura no. No, porque la casa de cultura... A lo mejor para una agrupación que se monta ahí y no se tiene que mover, ni se tiene que janar, oh, vale. Pero yo que me tengo que mover, que las sillas están así, que nunca puedo dar la espalda al que está aquí, ni al que está allí. Mejor. Yo cuando es ahora que tengo que ir a la casa de cultura, me... No nos llevamos allí tres días puertos locos. Tenemos que cambiar 20 cosas. ¿Tú recuerdas el carnaval en el Teatro de España? Sí, yo he... Yo he actuado allí, yo he actuado allí. Actuaste también allí. Y echas de menos ese gallinero que había arriba. No había echado de menos. Eso era lo que animaba todo el patio de bulto. Echad de menos es lo mejor. ¿No? Y eso... No, eso no va a haber. Eso ya no se va a haber. Aunque lo metan ahí en el cuartillo ese, pero eso ya... Que va, que va, que va. Eso ya no hay. Bueno, esos inicios, Álvaro, ¿cómo fueron? Los inicios tuyos en el carnaval. Pues los míos en el carnaval iba de... 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 Me cogiste de la mano. Yo salía más que nada en grupos callejeros con mi madre y mi padre en el desfile, en los desfiles y mis tíos y ya también salí en agrupaciones que salía mi padre, salí de la puesta de escena cuando chico, también salí en la chirigota de los locos, de los niños chicos, en otra chirigota, en comparsa, me salí un año y ya, todo de mal en cuarteto. ¿Por qué te gusta más el cuarteto? Me gusta más que todo. ¿Tú tienes mucha voz para comparsa? Que va, que va, que va. No, no. Pues es por eso darle un año. Este, el primer año ya no me nema, el primero y el último. Este canto muy malamente, fuera de aquí. Pero bueno, podemos decir que el carnaval lo llevas mamando toda la vida, ¿no? Toda la vida, toda la vida. Tu familia en carnaval. Entera, entera. Bueno, eh... De hecho mi padre es el otro, del otro cuarteto. Eso. El enemigo ni agua. Bueno, ¿has pensado alguna vez, Álvaro, en tirar la toalla? En esto. Pues... Hay veces que lo pienso, pero es tanta la recompensa que encuentro. Cuando estoy montado en el escenario, cuando la gente aplaude, cuando veo a la gente reír, es tanta la recompensa que no... ni me lo planteo. Pero sí hay veces que digo, me merece la pena, pero ya después cuando veo la recompensa y los ratos que echamos ensayando y casi nada sale todo, después de todos los enfados, después de todos los cabreos sale todo, no me lo planteo. Y lo más que te sientes es ese añito que no has hecho nada. Ah, está. Y eso es lo malo, que el año, por ejemplo, el año pasado... ¿Te encargo ese anillo? Estaba allí, estaba ya algo que me salía. Bueno, Álvaro, ¿de vos cómo andamos? ¿Para qué nos interpreta aquí algo? ¿Un cuplé, un estribillito? Uh, no, 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 no. Mira, es que estamos haciendo un concurso. A todos los componentes que están pasando le estamos pidiendo un trocito de algo. El otro día nos cantaron rebugina, rebugina, una cosa así. Lo que tú quieras. Si quieres yo te acompaño, yo también soy muy carnavalera. Bueno, pues no hay que cantarte, pues no hay que cantarte. Me coge en blanco. Olvida ya tu mal humor, ponte el disfraz y pásale todo. Y si te vas a mosquear, que te den por culo paso, estamos en carnaval. Hay que ver que te tenga que ayudar yo, ¿eh? Yo es que... Como no me saque tú, no... Claro, claro, te cuesta arrancar, ¿no? Muy vergonzoso, yo es muy vergonzoso, hombre. Bueno, Álvaro, ¿cuál crees que es el cuarteto que te recuerda a todo el mundo? Porque más te han nombrado. Ay, que ve, Álvaro, el cuarteto que te hiciste. Bueno, pago, pago. Álvaro, no creo que te diga. De los dos cuartetos que es más... Más eso fue el del Evidente. La Evidencia es tan evidente que nos visitó nuestro presidente. Y el que yo te dije antes que era el del Pinto. Bueno, también muchas personas se acuerdan desde... De Las Meninas también se acuerdan mucho, porque fue una... De hecho, yo te digo que fue más completo de los que yo te he dicho. Pero sí tuvo menos impacto que los anteriores. Pero sí, para mí fue más completo escrito y en puesta de escena y en todo. Bueno, ¿alguna anécdota que os haya pasado en el escenario y hayáis tenido que solucionar? Pues, anécdota es David que se cayó en... Se cayó dentro del bombo ese. Vimos que no estábamos haciendo muchas gracias. Digo, mira, acá este, que vamos a hacer gracias seguro. Y entonces, pues... El pobre se quedó clavado. Clavado para dentro. Y dice, lo bueno es que Manolo Moreno decía que esto no se caía ni con el gordo de la cafetería. Dijiste, ¿a que sí? Ahí está, ahí está. Que yo me acuerdo ese día. Fue buenísimo. Es que eso fue lo mejor del cuarteto. Bueno, fue recordado por eso. Sí, sí, fue recordado por eso. Fue recordado por eso. Lo decimos queriendo, hombre. Sí, claro. Bueno, ¿el disfraz con el que has disfrutado más? El disfraz con el que he disfrutado. ¿O que tú te has sentido más representado? ¿Te ha gustado más? Pues, ¿de cuarteto o de los que yo me he puesto? ¿El que tú quieras? Pues, de la pantoja de bollillo en el desfile. ¿Y de Juanito de la Cruz de la Calle Niebla? Vendiendo el cuadro de la Calle Niebla. Yo creo que también me acuerdo de ese. ¿El qué te pasa? Dice que lo permite. ¿A quién? A Juanito. ¿A Juanito? Mira, coge ahí si quieres una... Yo estaba todo el tiempo ahí. Cómprame una papeleta, ¿eh? Cómprame una papeleta, ¿eh? El año pasado que no saliste, ¿de qué te disfrazaste, Álvaro? El año pasado que no salí, me disfracé de los hippitanos de aquí. ¿Los hippitanos? De aquí. ¿Estás hippie metajitano o...? Ahí está. Era porque Antonio Martínez ha con una agrupación que se llama Los hippitanos. Y entonces, pues, nosotros lo hicimos a nuestra manera. Yo y el Tate, uno que salió conmigo. ¿Qué te sale de la cadeta? En el cuarteto. Y ya después, en la caseta no salí. O no salí. Bueno, fui a otro sitio, pero no fui a la caseta. Y no me disfracé. Y ya después, al otro, nos fuimos a Cádiz. Ese año aproveché y me fui a Cádiz. Te has terminado de otra manera. Ahí está. Bueno, ¿has pensado en aparecer en otras agrupaciones que no sea cuarteto? Tú eres cuartetero de los que la cabeza. Yo soy cuartetero. Yo soy cuartetero. Cuartetero, cuartetero. Pero, vamos, no me importa salir en una chirigota. Pero, vamos, en el debo estoy regular. Bueno, te ponemos por detrás, ¿no? De tapado, de tapado, de tapado por detrás. O de extra, aunque sea, ¿no? De tapado por detrás. Vamos, que nos escuche mucho. ¿Eres más de carnaval, de calle o de teatro? De calle, de calle. Mucho más. La calle yo disfruto muchísimo más. Es mucho más... No tiene tantos nervios como en el teatro. Es más, ha llegado tú aquí, la gente ahí, justamente debajo tuya. Y se puede imaginar, aunque nosotros también improvisamos en el teatro un montón, pero en la calle todavía improvisamos más. Nos da un poco como igual. Pero me gusta muchísimo más la calle. ¿Una vez me he quedado en blanco? Millones de veces, ¿no? En blanco, de saltarnos media parodia, de irnos para atrás otra vez. Millones de veces. Nosotros estamos... Además, que todos los días en el teatro ningún día sale igual. Lo tenemos ya... Lo puede comprar a la entrada a los cuatro días. Lo puede comprar a cuatro días que no lo va a ver igual. No va a ser repetido nunca. Nunca. Anda, pues mira eso. Eso también... Porque siempre nos saltamos a algo. Siempre uno le salta una frase, otro salta antes, otro se va para atrás y dije una frase anterior. ¿Cómo solucionas esos problemas? Pues... Tal como va saliendo. ¿Se le da cuenta, no? No, tal como va saliendo, pues del tirón que uno se dé cuenta y vaya saliendo por ahí y que el otro lo siga. Un poco complicado, porque encima tiene que decirlo rimao. Bueno... Intentadlo, por lo menos intentadlo, intentadlo. Bueno, creo que lo que es más improviso queda mejor, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta más de... No, no, es que vamos, que no hace falta que haya rimao, pero si lo haces rimao, pues nosotros vamos rimao, pues sí. Pero... Con Abba, Abba, Abba... Todo Abba, 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 Abba. Abba por todos lados. Abba comió el lunes, Abba comió el parte, ¿no? Ahí está. Es que se mea. Es que Antonio Jesús debería aquí salir con nosotros. Claro. Es que le encanta este programa. No, se va a venir... Siempre habla, pero por detrás. Se va a venir conmigo al cuarteto, el año que viene. Lo que pasa es que no tiene buena memoria. Todos dicen que no vamos a ir. Pues venga. Pues ya este año no querían llamar para los extras, pero como nosotros tenemos un trabajo, no podemos ir de hecho. Vamos, vamos. En tu cuarteto vamos a salir nosotros, ¿no? Venga, si queréis ir. Pues mira. No, pero digo que si no va a nombrar. Ah, no. No, no, no. Ah, no. No está nombrado. Yo creo que es el único que ha dicho menos. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Todavía me queda que un play por hacer. Pues mira, con el 5, el 5, el 5, Canal 5 tiene muchas rimas. Tiene rima todo, tiene rima todo. ¿A quién que pone el termina? Tiene buen termina. Ten cuidado con la rima que hacéis. Bueno, ¿qué crees que está fallando en el carnaval bollullero? En el carnaval bollullero yo lo que veo es, aparte de que no veo una unión entre todas las agrupaciones, este nuevo gobierno de ahora yo creo que no lo ha organizado todo muy bien, porque primero que todo es que tú no puedes organizar un carnaval quedando con las agrupaciones para hacer la primera reunión el día 4 de enero, siendo el primer día de carnaval el 28 de enero. Entonces ha pasado lo que ha pasado, que él ha impuesto esto y esto es lo que hay. Y te interesa bien y no te va a tu caja. Yo creo que te debería haberlo organizado con muchísimo más tiempo y ves todas las posibilidades, que esté todo el mundo de acuerdo o que esté todo el mundo medianamente entre que perdamos todo, ganamos todo y que todo el mundo vaya bien. Pero tú no puedes organizar en tres semanas un carnaval. ¿Y no piensas que esa organización a lo mejor sea debido a ese problema que estás contando? ¿A que la fiesta ha venido todas muy seguidas detrás de otra también? Sí, pero vamos a ver. Sí, ha venido todas muy seguidas. Ha venido las navidades, ha venido los reyes, está Sebastián y el carnaval. Sí, pero tú sabes que eso viene todo seguido, pues ten dos reuniones en noviembre o a principio de diciembre. Tú no lo puedes dejar tú hasta que no pases reyes. Bueno, vamos a quedar cuando pases reyes. Cuando pases reyes no, que es el que... ¿Y después todo el mundo indignado? Ahora todo el mundo indignado ahí con las tiendas de campaña y ya y todo. Bueno, en la segunda, ha habido yo una segunda reunión, ¿no? Sí. ¿Qué se acordó al final? Pues lo que ha salido en el Facebook ya, que dijimos que no saliera, pero él se ha encargado de que saliera. Y nada, yo impongo esto, esto es lo que hay, si interesa bien, si no... Se quedó con lo del principio, ¿no? Todo igual, como el principio. ¿Y se ha recortado un presentador? Se ha recortado un presentador, las luces ellos no las ponen, Charanga la quita, ¿qué más? Pues había más cosas. El sonido también. El sonido tampoco lo pagan ellos, nos recortan las agrupaciones. Nada, recortar, recortar. Y lo ha afectado a vosotros, ¿no? Y como él dice, es que se demostró, pero vamos, yo creo que el único que ha cedido ha sido las agrupaciones, que es el que la ha quitado. Las agrupaciones y el carnaval, porque tú un desfile, ahora me viene tú a mí que me va a quitar toda la charanga. Porque hay que recortar, va a venir una charangajola. Y el sonido yo no lo pago, que lo pague la televisión que lo va a retransmitir. No sé. Y encima, nos quita a nosotros encima, porque parte de las ideas también se las propusimos las agrupaciones. Y encima que parte de las ideas, las agrupaciones, lo dijimos, nos quita encima 500, 100 euros. Bueno, y esos 100 euros, ¿no podría haber llegado a la conclusión o el pacto de, por ejemplo, con las calles? De 551 y 550 otros, que son 50 euros que, bajo mi punto de vista, tampoco es mucha diferencia. Pero eso no lo podemos decir las agrupaciones. Eso lo tiene que decir el consejado, lo tiene que decir, pero vamos, que te estoy diciendo que a mí 500 ni 600 no me va a dar, que yo prefiero que las calles tengan sus 600 que no me dé 50 euros, porque 50 euros para mí no es nada. Que las calles tengan 600 que nosotros desde siempre hemos querido apoyar a las calles. Cuando las calles estaban mal, las agrupaciones, decidimos que de nuestra subvención nos quitara 100 euros para darse a las calles. Para que no se perdiera el carnaval de calle. Eso lo dijimos las agrupaciones. Como estaban mal, porque había pocas calles, pues mira, para apoyar a la fiesta de la calle, para que no se pierda las calles, las agrupaciones cedemos 100 euros a las calles de nuestra subvención. Y nos quitó de nuestra subvención, que me acuerdo que era 700 y de 700 se bajó a 600 para los 100 euros de darse a las calles. Bueno, y una pregunta que yo te quiero hacer, porque ese ya también estaba yo presente a la reunión. Creo que se metió en el papel ese que nos dieron con los presupuestos. Es el papel gracioso. Es el papel gracioso, sí. Cosas que no tienen nada que ver. Lo tengo guardado, ¿eh? Lo tengo guardado. Yo lo tengo aquí, ¿eh? Yo lo tengo aquí atrás creo que lo tengo. Cosas que no tienen que ver con el carnaval, por ejemplo, lo de las cortinas. Las cortinas, el sanibó, un centro floral que yo creo que está ahí del 83, del 83 está en el centro floral y nos puso en el carnaval. Si lo pones de plástico termina antes, 150 euros ahí. 150 euros un centro floral que lo he visto ya ahí toda mi vida. Pero bueno, había que inflarlo ahí, pero bueno, lo he inflado. Y esas son cosas que los carnavaleros deberían revendecar, ¿no? Porque en ese momento yo vi... Hombre, yo, Luis y yo hablamos y que hombre, es que no era lo que estaba hablando. Y en la segunda reunión también nos lo volvió otra vez a repetir, lo de las cortinas. Y que vamos a ver, que las cortinas muy bien crea él. Es que él se pone un papel, dije, mira, es que el tesorero pone que esto es gasto de carnaval. Gasto de carnaval te pondrá el tesorero porque no sé si ha pasado en carnaval. Pero si ha pasado en carnaval me parece muy bien que lo ponga que es de carnaval. Pero un gasto de una cortina no es de carnaval, porque esas cortinas se utilizan para todo, ¿no? Y un Sanibó que vale 70 euros arreglarlo, que no sé qué le ha hecho el Sanibó, lo habrá montado entero. Habrá puesto Romy de Jucaza y todo, Romy de Jucaza. 70 euros que también gasto de carnaval. Ese Sanibó se utiliza para ferias, ese Sanibó se utiliza para todo, ¿no? No es solo para el carnaval, ¿no? Si tú me dijiste a mí, este Sanibó es exclusivo para el carnaval, entonces es 70 euros para el carnaval, pero ese Sanibó se utiliza para todo, ¿no? Debería ir a hacer algo, ¿eh? Los carnavaleros. Reivindica vuestros derechos. Yo creo que sí, pero lo malo es eso, que no nos ponemos de acuerdo a los carnavaleros. Es el problema, que ni los mismos carnavaleros nos ponemos de acuerdo. Porque hay gente que se conforma y hay otra gente que no se conforma, como tú, Vita. Allí por poco se tiran de los pelos, ¿no? Y al final consigue, al final, el concejado de turno, porque no es por Pablo, sino por Pablo, el anterior, el otro, el que venga. Al final consigue lo que ellos quieren, que nos peleamos entre nosotros y ellos salen de rosita. Bueno, pero tampoco pasó eso. No, 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 pero te digo de peleando entre nosotros, de tú decir, hay que ver este, hay que ver lo otro, hay que ver tú que has dicho esto, y tú por qué dijiste lo otro. Y al final salimos, porque tuviste la reunión, al final peleamos entre nosotros y él sentado ahí callado. Y nosotros peleando uno con otro. Y eso no puede ser así. Al final se ha quedado lo del principio. Claro, se ha quedado lo que le has dicho. Y el año que viene, pues a ver lo que pasa. El año que viene se romperá un foco. Carnavales. Y será del carnaval. ¿Qué va a hacer? Y ahora tendremos que pagarlo. Bueno, a ver si nos sale ardiendo la de esa. A ver, a ver, y lo mismo es culpa del carnaval. Lo mismo apunta el tesorero. Carnaval. Bueno, puede pasar de cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, Álvaro, ¿piensas que se está desbordando ese día de la comitiva? Está llegando ya a unos extremos. Para mí es ya el tiempo que se está desbordando. Y yo hace ya tiempo que lo estoy hablando en las reuniones, porque yo normalmente voy a casi todas las reuniones. Para mí es el tiempo que se está desbordando eso. Pero también te digo una cosa. Yo he ido a las reuniones y he dicho, para mí esto se está desbordando. Vamos a buscar una solución, vamos a poner unos tickets, vamos a poner algo como lo de la feria del vino. Y la primera que me dije que no es las calles. Entonces yo... Sí, las mismas calles... Hay que decir que no, hay que gente que... Las mismas calles, las mismas calles me ha dicho a mí que me dijeron a mí, este año no, el anterior. El anterior que yo no salí, que al principio se puso la idea esa. Y me dijeron a mí, gente de calle, que eso es lo que ibas a cargarme el viaje. Digo, pues mira, pues ustedes son las más afectadas. Vamos, que yo como en mi casa y yo salgo. Y el vino que bebo es porque alguien pasa y me eche vino o me voy al carrito que lleva el ayuntamiento. Que yo no voy a ir a empujarme porque paso. Yo voy a ir disfrazado y punto. Y yo como en mi casa. Una vez que yo como en mi casa, salgo. El problema es que en las calles dicen que no saben la cantidad de tapas que tienen que tener ese día preparado. Porque no saben la gente que van a ir. Claro. Pero también el beneficio es que tú tienes que... Que no van a ir a la misma persona. Y eso es lo que ellos creo que no entienden. Ellos dicen que no están preparados para acoger a tantas personas con tantos tickets. Pero hay diferentes formas de hacerlo. Pues si una calle, pues vamos a poner tres barras. Entonces dividir la gente en tres. Y calcula tú más o menos. Es que calcular es complicado. Pero tú llegas a una calle ahora mismo y esto es lo que hay y se ha acabado. Pues en vez de dejar un ticket por calle, pues hay diez tickets para todo, por ejemplo, diez tickets. Diez tickets para todo el recorrido. No para cada calle. Pero bueno, es la idea que hay que sentarnos todos y buscarle una solución. Porque es muy complicado. ¿Este año? No, este año igual que todos los años. El año pasado muchas personas se han quejado. Dicen que yo iba con mi niña y es que yo a una croqueta en la mano, me dieron un guantazo, me cajeron a la croqueta. No, esto va a llegar a un punto que, lo que no queremos nadie, pero esto va a llegar a un punto que o pase algo, como pasó con los reyes. Que entonces erradicará entero y dirá, pues aquí no se va a ver más comida ni se va a ver nada. Y entonces eso va a ser peor. Pero vamos, si la gente dice que ese día me lo voy a cargar, como yo decía. ¿Pone las piñatas? Como antiguamente se ponían las piñatas. No, pero si el problema no es las piñatas, el problema es la gente. La gente que va a desbordar y que... No solo gente de Bollullo, sino que viene gente de todos lados. Yo no lo sabía. Y el año pasado me dijeron, no, no, si amigo de mi hijo viene amigo de Rosciana, de La Palma, que viene gente de todos lados. Y va gente disfrazada, gente que no va a disfrazar. Como que yo he visto empujones, quitarle la bandeja de la calle y coger la E. Yo he visto de todo. Entonces ya estos años lo habré visto de todo. Ya estás calmentado, ¿no? No, sí, sí. Pero lo que sí no hago es... Porque es que el problema es que hay muchos carnavaleros ya que se están quedando en cajas de día. Porque es que ese día se desborda de tal manera que no... Es que no le gusta salir, es lo que tú dijiste. Hay carnavaleros que tienen niños, que ¿dónde va con el niño ahí? Es que pisotean niños. Es que es una locura. Pero bueno, hay que buscarle una solución. Esperemos que no llegue a algo grave. Y entonces cuando llegue a algo grave, entonces cuando se solucionará. Como dices tú, como pasó a los reyes. Ahí está. Bueno, tienes el apoyo de toda tu familia, ¿verdad, Álvaro? Sí, en verdad. No le queda otra. No le queda otra. Y antes de subir al escenario, ¿haces algo? ¿Te pesinas? No, no. ¿Te pones el pie derecha? Antes de subir al escenario nos saludamos todos, nos damos todos un abrazo y nos deseamos suerte todos y para adelante. ¿Y cuando termina el carnaval, cómo os sentís? Cuando terminamos el carnaval, pues... Ya en las calles, ya todo. Ya todo, ya todo. La verdad es cómo lo sentimos y además todos los años nos pasa lo mismo. Todos los años cuando terminamos el carnaval, las siguientes semanas, como nos vemos... Nosotros que también empezamos a ensayar un poco más tarde, pero no ensayamos como en la mayoría de las agrupaciones, que ensaya dos veces a la semana, tres veces a la semana. No, nosotros empezamos tarde y ensayamos todos los días, de lunes a viernes. Y ya a partir de finales de diciembre, ya de lunes a domingos. Y la última semana ya, después de pasar todo, nos mandamos mensajes yo, vamos a movernos yo, necesito verte. Un espacio muy grande, ¿no? Yo, a venirte para acá. Vente para mi casa, vamos para allá. Está aburrido. Estamos aburridos. Extraño. Bueno, ¿y cómo os compagináis con el horario? Porque eso también es difícil, ¿no? Nosotros, nosotros la verdad es que lo hacemos muy bien, porque yo salí en muchas agrupaciones y sí, la mayoría de las agrupaciones ensaya a las diez de la noche o a las diez y media y termina a las una de mañana. Nosotros normalmente, los que están trabajando, terminamos a las seis y media, a las siete y a las ocho estamos ensayando. A las once y media, como mucho tira a las doce, estamos en casa. O sea, pues no da tiempo a dormir y he descansado tranquilo. Bueno, ¿has tenido alguna vez un modelo a seguir en cuarteto o siempre ha sido...? Mira, a mí me gusta mucho, en Cádiz me gusta un cuarteto que es del Morera, pero mis cuartetos no van como el que enfoca, voy cogiendo un poco de todo. Pero normalmente así me fijo en los cuartetos de Cádiz. Bueno, ahora te voy a hacer la pregunta que le he hecho a todos. A ver, hay muchas personas de Bollullo que dicen que el Carnaval de Bollullo ya se está enfocando un poco al Carnaval de Cádiz, en muchas agrupaciones. ¿Tú piensas que también es así? No, yo creo que el Carnaval de Bollullo está evolucionando, pero de ahí a que se está apareciendo al Carnaval de Cádiz... No, 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 vamos, rotundo. En queda mucho, en queda mucho. Hay nada más que verlo. Bueno, y también hay otras personas que dicen, la gente de fuera de Bollullo, que el Carnaval de Bollullo es para los bollulleros. Que no lo entiende nadie, que nada más los bollulleros. También es así, ¿no? Hay un problema, que cuando tú no has... porque a mí me ha pasado. Yo he hecho un cuarteto que no ha sido tan local y la gente de Bollullo no lo entiende. Entonces, si yo dijera, pues yo voy a concursar, o yo voy a Huelva, o yo voy a... Pues mira, pues voy a hacerle un poquito más local. Voy a hacerle un poco más nacional. Pero si yo de aquí no me voy a mover, pues... Y a la gente tú lo haces un poquito más y no... Y dié, cuidado con lo que ha hecho el papá este año. Como pasó el de las meninas, ¿no? El de las meninas me preguntara a mi gente que cuál era ese cuadro. Madre mía. Muy fuerte, ¿eh? Con lo bien que iba de Velázquez. ¿Velázquez? Pues iba muy bien de Velázquez, iba muy guapito. Yo me acuerdo perfectamente de ese cuarteto. Es que yo creo que... a mí me gustó mucho ese cuarteto, la puesta de escena. La puesta de escena. Y el cuadro que tenía por detrás. De idea, de idea. Era chulísimo, era chulísimo. Y además cuando se abrió el telón y saliste y todo... De hecho, mira, de hecho, esa no era mi idea... Cuando yo me vino la idea de ese cuarteto, ese no era el cuadro, era otro todavía. Pero dije, digo, este no lo va a reconocer la gente y no reconoce el de las meninas. Imagínate el otro. ¿El otro cuál era? El de los crímenes de mayo. Ah, sí. Bueno. No, no sabe la gente ni de lo que es. Cuatro o cinco. Ni de coña, ni de coña. Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por alegrarnos el carnaval y este ratito. Tío, hombre. Y que no te vengas abajo a pesar de estos recortes que... No, no. No, no, yo sí me enfado, yo sí me enfado, pero abajo no me vengo, ¿eh? Abajo no me vengo. Yo sí me enfado y de hecho, de hecho, este año hemos estado, hasta hace nada hemos estado pensando de ir o no a la Caja de Cultura. De hecho, yo me fui de la reunión, me fui a la mitad de la reunión diciendo que no iba, que me iba a las calles. Y lo dijiste. Sí, sí, lo dije. Y yo estaba delante. Que me iba, aunque no es que... Y yo me reuní con ellos y se lo dije. Y digo, mira, pero al final hemos decidido que no, que es lo que ellos quieren, que nos vayamos a las calles. Y no. Pero por lo menos disfrutáis también del teatro. No, sí, sí. Pero bueno. No, sí, disfrutamos de todo porque ellos tampoco nos van a fastidiar a nosotros el carnaval. Es lo que después, fríamente, es que de ahí estaba yo en caliente. Pero ya pensando fríamente, yo a mí no me va a fastidiar el carnaval. Por mucho que ellos me recorten a mí, por mucho que me digan a mí. ¿Ya habéis pensado algo para el año que viene? No, para el año que viene se me ha ocurrido algo. Ahí, pero... A ver si al final... Pero es lo que yo te estoy diciendo y nosotros, si nosotros hemos hecho... Teníamos una idea principal, pusimos esa idea. Es que este año es un poquito complicado porque teníamos una idea de cuarteto. Empezamos a ensayarla. Y cuando la teníamos una parodia ya casi completa, no me gustaba la idea. Cambiamos la idea. Otra vez empezó de nuevo. Otra vez empezó de nuevo. Bueno, cuando teníamos montado la idea esta, resulta que uno de los componentes la han llamado para operarlo. Y he tenido que reestructurar otra vez el cuarteto a cuatro. Es que este año ha sido un poquito complicado. Hemos tenido que reestructurar dos o tres veces. Bueno, pues desearos muchísima suerte. Muchas gracias. Que lo paséis muy bien, que disfrutéis. Seguro. Que lo hagáis disfrutar. Esperemos que sí. Y muchísimas gracias, Álvaro. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!